Buenas, el día de hoy al que me diga la mejor confesión le doy robux. Buenas, ¿cómo te llamas? Andrea, ¿y tú? Luxu, dime una confesión. Me gusta mi mejor amiga XD. Ojo, te deseo suerte. Uh, él es suscriptor. Buenas. Buenas, Capibara. Dime una confesión. Ah, una vez en mi colegio cuando tenía 7 años me agarré a golpes con alguien. Tremendo. Buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Javier. Dime alguna confesión. Eh, no postengo, no, pero la engañó con. ¿Qué? No, momento Monterrey. Buenas. Tienes. Hola, ¿me van a donar o qué? Dime alguna confesión. No es cierto ni sé cómo activar los botones, jajaja. Buenas. No te lo robux. Dime una confesión. ¿Una qué? Olvídalo. X. Buenas. Buenas. ¿Cómo te llamas? Camila 97, 85, 26. Dime alguna confesión. No. Buenas. ¿Cómo te llamas? ¿Qué le importa? Bueno, dime una confesión. Me besé a un amigo en la casa de mi abuela. Ojo, te ganaste 5 robux. Vamos a donarle a Galleta Michi 5 robux por la mejor confesión. Al que le iba a dar inicialmente los otros 5 robux, se fue, entonces ya no se los pude dar. Gracias camarógrafos por estar aquí a Alwe y a Lota Sofilot. Tremendos para la grabación. Y pues nada, gracias por ver. Nos vemos en el siguiente. Adiós.